. Ahí está Play. Sí. Sí, 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 es que todavía falta. Y ahí dónde está las conversaciones centrales. Ahí donde trabaja. Dime. Mamá. Mi niña, ¿por qué tú me llamas por aquí? Mira, escúchame. Ahora va a llegar un carro amarillo, con una sorpresa. Pero hace falta que estés tranquila. oíste una sorpresa grande oíste estás en el merendero a darle entonces a la guía la puerta dale te dejo es aquel que se ve? es la alienta está techo azul ahí está la carpita que es tu mamá asoma a ella ella no me ve ella se llevaba a ver si pero aquí no me ve, aquí ella no sabe que soy yo si le pongo las cámaras antes no te puedo ver ¿tú te quedas? ¿tú te quedas? ¿mama? ¡mama! ¡omama! ¡mama! ¡vamos! ¡me vuelve muy llamado! ¡ lovely! No, cabrón. Mamá, te piensas que tu tío va a quejar para más. Todo sí para más todavía. ¡Ave María! Leji, tu abuela, tú no puedes llegar a tu casa así de pronto. Avísame, avísame. Mamá, qué linda, no te pasan los años. Mira, escúchame, ahora llaman a la abuela. Y ya, yo voy para la casa. Y cierra aquí, ve para allá, no puedes. No tengo que trabajar con mí ahora mismo. Te voy a dar un pan con carne porco que compramos y yo traje uno para cada uno. Está bien. Mamá. Yo me voy a recuperar en tres años. Yo estaba sospechando, no sé cosas. Porque ella no te escribía. Porque tú me lo escribías. Mira, cómo te deseas. Te lo voy a dejar y voy a ver la abuela y el perro de mami. Mami. Mami, yo le traje una cama, perro de mami y un collar. Ay, Dios mío. Murió. Moriste, ¿no? Ay, mi niño. ¿Puedes hacer eso? Voy a para abuela. Dale, que lo voy a amar. Dale, mira, coge, comete el pan ese. Yo vengo ahorita a verte otra vez. Dale, vamos. Dale, me voy que he hecho el perro de estas caras. Vamos a coger vueltas a tu casa y comparte ahí. Nos fuimos ahorita, mamá. Yo vengo ahorita. Mi mamá se quedó nerviosa, nena. He visto cómo cogí el teléfono y... Y para llamar a mi abuela, para llamarlo en el celular. No, no te digo. Tu abuela no puede caerle así. Te voy a un tío. El rancho. Vamos camino al traer. Mi niño arrepentía. Atualmente, mirá, ven. ¡Mirata! ¡Gracias! Mi niño, venganme, mami. ¡Mira, mami, mi niño, mamá, mami! No, yo no te digo. ¡Ay, mi niño! ¡Mi niño, no! ¡Mi niño, no! ¡Mi niño, no! ¡Vale, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¿Qué hay esto todo aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué grande esto está viejo! ¡Qué grande esto está viejo! ¡Mi niño! ¡Mi niño perro de mami! ¡Ay Dios mío! ¡El perro de mami! ¡El corazón de mami! ¡Qué grande yo soy un perro muy viejo! ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué es tu bailo? ¡Ay, más o menos! ¿Te veo entera? ¡Ay, hijo, pero de acá que yo lo puedo esperar así! ¡Ya, viste! ¡Sorprendimos, eh! ¡Ay, hija! ¡No! ¡El perro no los iba a conocer! ¡El ni... ¡Qué grande, mami! ¡Ay, mi madre, nene! ¡Qué clase del lomo tiene mi nido! ¡Mis niños! ¡Ella, pero no se orinó! ¡Eso es que no nos quiere tanto! ¡No, no! Mira, para ver tú, ¿viste el perro está? ¡Ven, mira! Mami, primero las sospechosas que no sabemos cuál es de quién. Esta es mía. Esa es tuya, se lo digan que ver. No, pero hay dos negras que no saben de quién es. Esta, a ver. Lo voy a saber con esta solo de sí, con esta de la... La que dices tú, la de las viejas. Esta es mía, esta es mía. Mis niños, ven, mis niñas, mis mami, ven, 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 ven. Ay, Dios mío. Ven, ven. ¡Oh! Mis niños, tú extrañaste a mis mami. ¿Qué leidita? ¿Eh? ¿Compraron maletas nuevamente? Una sola. Mira, abuela, qué lindo está. Mami trajo un collar y trajo una cama. Niño. Tú te recuerdas a mami. Mami te cuidó cuando tú eras bebé. Mi niño. Ay, leidita. Deja la vieja, deja la vieja. Abuela, cómete el bocadito de carne puerco que traje y él le dejó a mamar de ella, pobrecita. Mamá se puso cuando me vio, que yo dije, va a caer como un pollo. Pero no resistió. Reaccionó mejor que tú, si tú te quedas tan mal, es peor, porque yo no sé si tienes la presión alta. ¿Qué da? ¿Y eso, hija, esos pobiditos tan calociosos? Esas son unas bebidas que le traje a mi abuela, para que se dé un buchi. ¿Cuánto te costaría eso? Cómete el bocadito, siéntate un momento ahí, cómete el bocadito, por favor. Vamos, mi abuela. Mis niños, ven, mis niños de mami. Ven, ven. ¿Cuánto te costaría esto? Abuela, que el carro está todo. Ay, hija. Cómetelo, hijo, cómetelo. Ven, sienta, que sos tan rico. Alain le llevó también a la mamá. ¿Eh? Alain le compró a la mamá de él. Compramos tres para aquí y tres para allá. Mira, te voy a enseñar. Esa pillama yo te la compré con un amor. Yo dije, esto a la vieja mía le va a quedar. Esto es pintado para la vieja. Mi niño, tú es lo que mami te trajo a ti, mi niño. Te dije, espero que... Oye, milito, ¿por qué tú no has hecho a la vieja? No, milito. Siéntate y llora, porque te va a tumbar. Figúrate que milito lo mismo come en un lado con el otro. Yo le traje a él uno, pues. Niño de mami. Niño de mami. Mi niño, mami. Te trajo una cosa. Para que no olvidaras a mami. Pero yo creo que tú no te orinaste cuando viste a mami. Y si no te orinaste, es porque no quieres a mami. Mira lo que trajo mami. Mira, mi niño. Mira. 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 La mamita. Ven. Mira. Mira en mi cama. Ven. Ven. Mira. Vamos a ponerte el cordial que te trajo mami nuevo. Mira. Mira lo que mami trajo para el perro de mami y la niña. Ven. Que te veo con intenciones infortunadas. Mi niño. Oye. Ven. A ver si eso te sirve, Milo. Ven acá. Milo. Ven aquí. A ver. Ven. Qué lindo el niño de mi mamá, mami. Ay, si papi dijo que esto le iba a quedar grande y esto lo que le queda chiquito. Ay, Dios mío. Esto hay que recargarlo para poner este cordial. Ay, mi madre, cómo mami trajo cosas. Ay. Mami lo quiere tanto. Mi niño, mi niño. Mami trajo un collar nuevo para que le pegue. Para que le pegue con lo otro que le trajo mami. Ay, ay, Dios mío, si lo que no le va a servir. Y dice papi que esto no te iba a servir a ti. Sí, mami, me quedó pintado. Ay, Dios mío. Pero qué lindo el perro de mami. Mira, abuela. Mi niño de mami. Qué lindo. La cosa más linda de mami. Ay, Dios mío. Milo. Tú no vas a ver la cama. Ven. Milo. Mira. Chicos, ¿por qué tú tienes que ser ese perrito del proletariado toda la vida? Sí, mami te trajo hasta acá. Mira. Mira. Niño. Ay, mi madre. Y me hace huevo con el collar. Mi mamá no la voy a llamar. Mira, abuela, qué gracioso le queda. Es mi madre. Vamos para la calle, vamos. Ay, Dios mío, ya sé que me van a sacar a pasear. Espérate, Milo, que tú eres un toro. Y mami viene sin alimentarse de dos días. Ay, Dios mío, mi madre. Miren, para que ustedes vean lo que hizo Milito. Milito, tú no eres fácil. Se acostó en una toalla vieja que tiene él, que es la de antes, de cuando era bebé. Niño de mami. Y ahora, la cama que yo le traje, toda nueva y capitalista, no la quiere. Milito, ¿tú no vas a usar la toalla que te trajo tu mamá? Niño de mami. Mami te ama. Qué milita, mamá. A ver, Yola, vean. Sí, vean. Arroyo, frijoles, patate y té. Deja para que la gente vea cómo te queda la pijama que te traje. Y esa no es la más bonita. Pero la Yola no es fácil. Ella no se quiso poner la otra, se quiso poner esa. Ay, mira qué linda quedó la vieja, Dios mío. Ni me ha dicho que no la grabe con la pepita. Las cosas han empezado muy bien. Sí, me voy a pasar a coser mañana. ¿Vas a coser para qué? ¿Para que la gente te vea? Sí, pues, Hernana dijo que si había algún... Alguno de la... Eso, que quisiera alguna pieza de ropa, yo se lo podía hacer. Así es, esa es la graciosa. ¿Ese es el frijolet que cogió Faina? Sí, no, pero hay negro, bueno. No, pero yo como comer eso que hay. ¿Esto es el arroz? Sí. Si está bien, lo que hay no lo voy a hacer. Mañana voy a hacer. Hay cosas que nunca cambian. ¿Por qué? Cándido no se cae, por ejemplo. No. Cándido es un muñeco de aire. Sí, así mismo. Ay, abuela, me voy a echar la mangalada más al día. Sí, échate, que mañana te voy a conseguir una hermana. Ya, échame la mangalita que me toca. Échame la que me toca, no, esa es más que... Esa, esa es la que te toca. A ver, pa' echarte nomás hasta aquí. Dale, ya. Como se extrañó la comida de la casa, yo y la amiga. Hoy no está tan buena, porque yo estaba bien, tío. Está buenísima, Jor. Mira, aquí está. No, voy con un tenedor, tú me abrazo. Ferna, ¿y la gente no te había visto todavía? No. Porque tú no habías querido presentar tu rostro a los suscriptores. Ahora sí. Porque Ferna estaba trabajando en el campo y quise esperar a estar bañadito para que ustedes entonces lo pudieran ver. Abuelo, ¿y cuando te lo dijeron qué pensaste? Cuando te dijeron que tu nieto estaba aquí en la casa. Es como Ferna, que le me quedó el machete botado ahí. ¡Mami, escucha! Abuelo, se le quedó el machete botado por culpa mía. Después tengo que irle a la siembra a ver cómo anda la finca. Sí, vamos a ver. Lleva a Milito. Claro, con la corredita que le traje al perro de mami. Ay, qué rica la comida de rancho. Abuelo, qué rico. Esta por abajo está muy buena. Ay, qué rico. Mira, esta guapa por la pata. Mira, la chiquera hay que quitarse. ¿Ya lo está apagando? Sí. La imagen de Yola cuando nos abrazamos quedó completamente opacada por perritos de mami. Estaba tan eufórico que no dejó que papi grabara porque era Alain quien estaba haciendo esa toma para que pudiera salir algo. Porque yo estaba corriendo a abrazar a todo el mundo. Y Milito estaba tan eufórico que bueno, que Yola no pudo salir mucho. Pero lo importante es que yo lo viví y que fue un momento lindísimo. Traje a la familia, traje jabón, traje pasta de dientes, traje cepillos, traje pijamas para Yoli, traje blumes, traje calzoncillos para Fernas, traje unos zapatos para Yoli, traje zapatos para mi mamá también. Traje unas cuantas cosas, chocolates, láticas de carne, condimentos, lo que pasa es que ahora se me están olvidando porque, bueno, se me olvida, imagínense ustedes. Pero traje cosas que yo pensé que a la familia iban a hacerle útil, que ellos iban a necesitar. Y le traje a mi mamá también una sección de crema de esas para la edad que a ella le gustan tanto, entonces le quise dar ese gusto. Traje a Fernan un perfume especial para él. Traje algunas cosas que yo sé que a ellos les iban a gustar y que ver sus caritas fue, imagínense. Poderle dar una alegría a la familia nunca es suficiente, nunca es suficiente. No grabé porque se me olvidó. Yo estaba tan, no sé, concentrada en el momento que se me olvidó grabar muchas cosas. Le traje una camita a perritos de mami, le traje un coyalito y una correguita porque era un perrito muy pobre, que solo tenía un coyalito que le había mandado su tía Mari hace mucho tiempo. Y mami ahora le traje un coyalito nuevo y le traje unas cositas para que fuera un perrito capitalista. Y bueno, yo estoy feliz. Yo sé que ustedes se dan cuenta. Tenía tantas ganas de abrazar a mi familia, de ver a perritos de mami que... Siento mucho alivio. En próximos videos les explicaré muchas cosas, les explicaré cuánto tiempo estaré, por qué volví, todas esas cosas. Realmente sé que todos están sorprendidos porque ni yo misma pensé que iba a volver en este momento. Todo fue muy rápido y de sorpresa prácticamente hasta para mí. Pero bueno, quiero que disfruten los videos del rancho porque muchos de ustedes siempre me decían que extrañaban estos videos y yo también los extrañaba. No eran ustedes los únicos que los veían, yo también los veía. Cuando extrañaba mi familia, iba a mi canal y veía mis videos viejos para recordar. Tengo mucho que contarles, pero bueno, ya será en otro video. Les estoy haciendo los videos más cortos porque aquí me da mucho trabajo subir el video y entonces cuando lo hago más corto, pues es un poco más rápido. Y nada, que te suscribas al canal si crees que te van a gustar los videos y que los quiero mucho. ¿Verdad, mi niño? ¿Verdad que sí? ¿Que sí los queremos a todos mucho? Dile que se suscriban. Dile suscríbete. Tengo sueño, mami. Déjame dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!